El expresidente de la República, Hipólito Mejía, anunció de manera formal su decisión de buscar la presidencia de la República este domingo. Esa decisión la he tomado no como un mesías, ni como una persona indispensable, sino como un ciudadano que se siente en el deber de aportar su experiencia y su honestidad a la búsqueda del bien común. Al pronunciar un discurso a través de una cadena de medios, entre ellos radio y televisión, Mejía afirmó que es necesario darle un giro al país para librarlo de una serie de males de los que culpó a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy nuestro futuro está amenazado por una paradoja que ha sido creada por un grupo encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana, que a pesar del crecimiento económico, la mayoría de la gente siente en carne propia como la calidad de sus vidas se deteriora, empujada por la corrupción, la impunidad y la inseguridad que nos afecta. En ese sentido, el exmandatario se proclamó como el líder idóneo para encabezar lo que definió como la transición que deberá materializarse como resultado de las elecciones generales del año 2020. Estamos compelidos a elegir entre la esperanza y el miedo. La transición que acabo de proponer representa la esperanza, representa la esperanza. Dijo que con ese propósito comenzará a recorrer el país a los fines de alcanzar el triunfo en el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno. Para alcanzar ese propósito, trabajaré para ganar en primer lugar la nominación como candidato presidencial de mi partido. A partir de este momento, salgo a las calles a sembrar en el corazón del pueblo. El anuncio no le preocupa al principal contrincante de Hipólito a lo interno del PRM, previo a la realización de un encuentro con pequeños y medianos empresarios en el Centro Cultural Mauricio Báez de ese sector del Distrito Nacional. Luis Abinader y algunos dirigentes del entorno del Economista afirmaron que esto fortalece al principal partido de oposición. Yo pienso que eso es algo positivo para el partido, eso va a hacer crecer el partido y lo que ojalá queda de más se lancen otros compañeros. Lo que está en juego ahora es precisamente escoger entre todos los buenos dirigentes que aspiran. En el PRM a todo el que aspire le damos la bienvenida. El anuncio de Mejía se produce a seis días de que el guapo de Gurabo y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, se saludaran de manera afectuosa durante el acto organizado por el Parlamento Centroamericano en la Cancillería. El acercamiento ha sido interpretado por algunos como una forma del exmandatario ir allanando el camino en caso de una derrota en el PRM, lo que es descartado por legisladores de su tendencia. Eso es un acto protocolar entre dos líderes que se encuentran en un escenario y sería un acto de cortés que no se saludaran, eso no tiene nada trascendental. No creo que existe la posibilidad de que Hipólito se vaya a otro partido. Creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Lo cierto es que tras la locución de Hipólito este domingo, se espera una movilización en el principal partido de oposición, ya que Mejía había adelantado que hay que partirle el pescuezo para ganarle a lo interno de esa organización. Para Proceso, Carmelo Soriano.